Buenas noches y bienvenidos a la emisión central de Noticias Telemedellín. A continuación, las principales noticias del día en la ciudad, la región y el país. Pues mira que yo en ese 2018 me frustré demasiado porque estudié con mucho amor mi carrera y salí preparada para... yo tengo que seguir las jerarquías. Siento que en las empresas se ve mucho eso. O sea, hay jerarquías y tú debes aprender cuando llegas de los que ya saben. Toda mi carrera estudié con mucha ilusión de pertenecer a un canal, toqué muchas puertas del 2015 al 2018.